En un charco de sangre, así fue encontrado Gustavo Chukiyanki Benavides de 32 años, tras caer del cuarto piso de su casa, ubicada en la avenida Jacinto Ibarra 950 en el distrito de Chile. Eran las 4 de la tarde cuando su hermana Suani Carguayanki, muy nerviosa, llamó a serenazgo de este distrito. Gustavo había bebido en un compromiso, por lo que estaba subiendo a una habitación del cuarto piso a descansar, resbalándose de la escalera. ¡Suscríbete al canal! El doctor César Castro, con diagnóstico de fractura de las dos piernas y la cabeza.